¿Qué es la obligación tributaria? Las obligaciones tributarias vigentes en Colombia son las siguientes. Tenemos el impuesto de renta y complementarios, que es un tributo de carácter nacional y este impuesto grava los ingresos del ente económico que haya obtenido durante el año, por el cual lo regula y recauda la dirección de impuestos nacionales. ¿Qué es la obligación tributaria? A liquidar sus activos y sus pasivos. Quiero decir con esto que el corriente es dentro del periodo fiscal, un periodo normal de operaciones y el diferido es aquel cuando se presenta la liquidación de sus activos y sus pasivos. Las tarifas cambian todos los años según las modificaciones que realiza la DIAN. La tabla se puede encontrar con los conceptos, la base, que es la OBT, unidad al valor tributario, la cual esta base es en pesos y nos muestra también las tarifas. ¿Esto con qué fin? Que por medio de la retención en la fuente el Estado ya no tenga que esperar al año para recibir sus recursos, sino que esto lo haga en un ciclo normal de sus ingresos. ¿Qué es la retención en la fuente? La retención en la fuente no es un impuesto, sino que es un sistema de cobro anticipado de impuesto de renta. Al igual que el impuesto de renta es de carácter nacional, por lo que los estándares internacionales no se interponen estas bases. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros los reconocimientos los hacemos normal, la medición normal, pero no nos salimos de la parte tributaria de acuerdo a la normatividad vigente. El impuesto a las ventas por pagar registra el valor recaudado o causado de adquisición o venta de los bienes y servicios, de acuerdo a las normas vigentes. El impuesto cuenta con dos periodos. Vuelvo y repito, esto es de acuerdo a la normatividad vigente. Puede hacer que la norma cada año cambie. Entonces, en este momento tenemos bimestral y cuatrimestral. Como lo dije anteriormente, las NIP no se interponen a las bases grabables. El impuesto a las ventas por pagar se aplica en la compra y la venta de los servicios, en la prestación de los servicios, en la importación de bienes, en la venta circularización de juegos de azar. Nosotros debemos tener en cuenta la normatividad vigente, las tarifas de impuesto a las ventas por pagar. ¿Cuáles son los impuestos distritales? El impuesto predial, unificado, el impuesto a los vehículos, la retención del ICA, el impuesto de industria y comercio, como también la información exógena. ¿Cuáles son los impuestos departamentales? El impuesto sobre vehículos, automotores, el impuesto al registro, el impuesto a la gasolina, el ACPM, el impuesto de lotería, el impuesto de consumo de cervezas, sifones y refajos, el impuesto al consumo de cigarrillos, entre otros. Estos son los impuestos departamentales. Finalmente, tenemos los impuestos municipales, que tenemos industria y comercio, el rete ICA, impuesto predial unificado, la sobretasa a la gasolina, la participación de impulsvalía, el impuesto de alineación, el impuesto al azar, espectáculos públicos y el impuesto de deshuello de ganado menor. También existen otros impuestos que pueden ser consultados en la sección 29 de las NIP para pymes. Pero les aclaro que los impuestos nosotros los debemos tener en cuenta de acuerdo a la normatividad vigente en Colombia. A continuación, voy a mostrarles un ejercicio sobre la parte de impuestos. Bueno, el ejercicio propuesto es un ejercicio sobre retención en la fuente, donde yo les voy a mostrar acá un trabajador, un funcionario que tiene un salario de 3 millones 100. Bien, este es un proceso dentro de la entidad, donde nos dicen que él devenga 3 millones 100 y donde hacemos una depuración para practicarle la retención en la fuente. Debemos tener en cuenta que estas depuraciones nosotros las hacemos de acuerdo a la normatividad vigente. En este caso, nosotros hacemos una serie de deducciones, que son aportes en pensión, aportes voluntarios, tenemos una base, deducimos una renta exenta, volvemos a tener la siguiente base que es de 2 millones 96, hacemos un descuento en salud y educación y un descuento de aportes. Es decir, la base grabable para nuestro trabajador es de 1.642.250. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues aquí nos habla de normatividades tributarias, nos habla de cómo nosotros debemos hacer las deducciones, pero nosotros debemos tener claridad que hay que actualizarnos cada año de cómo se deben hacer las depuraciones. Aquí les quiero mostrar en este ejercicio que se hizo una depuración de un trabajador donde nos generó el resultado de una base grabable. Y con base en esa base grabable, nosotros vamos a realizar la retención en la fuente. ¿Qué asumimos? Que sobre esta base grabable nosotros aplicamos una retención en la fuente de 248 mil. ¿Cómo va nuestro registro contable? Gastos de personal, beneficios, empleados, por valor de 3 millones 100. ¿Y qué nos dice acá? Que nosotros aplicamos una retención en la fuente por salarios de 248 mil pesos. Es decir, que a nuestro trabajador le vamos a girar 2 millones 852 mil pesos. Vuelvo y le repito. Nosotros hacemos la simulación de una depuración normal, que es el proceso que tiene la empresa. Con base en esta depuración definimos que la retención para nuestro trabajador son 248 mil pesos. ¿Cómo nosotros hacemos el reconocimiento contable? Lo hacemos con unos gastos de personal por valor de 3 millones 100 mil pesos, una retención en la fuente por salarios de 248 mil pesos y le hacemos un giro a nuestro trabajador de 2 millones 852 mil pesos. Es un registro, un reconocimiento contable normal. El siguiente ejercicio nos dice que la compañía contrató servicios profesionales con la compañía Químicos ADC para una investigación cuyo costo ascendió a 90 millones de pesos antes de IVA. ¿Qué significa esto? Que nosotros, de acuerdo a nuestra normatividad vigente, nos están diciendo que debemos aplicar retención en la fuente para honorarios, persona jurídica del 11%, donde nos muestran que la base está correcta y que debemos simplemente aplicar retención en la fuente. Reconocemos. ¿Y qué nos dicen? Que accedió a 90 millones antes del IVA. ¿Qué quiere decir con eso? Que tenemos unos gastos de 72 millones 900, gastos por honorarios de 72 millones 900, un IVA por pagar de 17 millones 100 mil pesos y aplicamos una retención en la fuente del 11%. ¿De dónde yo aplico la retención en la fuente? Tomo los 72 millones 900 y aplico el 11%, lo que quiere decir que obtengo una retención en la fuente por 8 millones 19 mil pesos. Este registro contable es un reconocimiento de un pasivo y un reconocimiento de una retención en la fuente, aplicación de retención en la fuente que corresponde a impuestos. ¿Qué nos dice acá? Que tenemos un agente de retención que hace el registro contable del reconocimiento de la retención en la fuente. Un sujeto pasivo de retención donde nos dice, este sujeto pasivo recibió 81 millones 981 pesos, donde le aplicaron una retención en la fuente que para sujeto pasivo es un anticipo de impuestos por valor de 8 millones 19 mil pesos, donde él generó unos ingresos de 72 millones de pesos para el agente de retención es un gasto, para el sujeto pasivo es un ingreso y el IVA tiene el comportamiento del valor igual, pero para el agente de retención tenemos un impuesto descontable y para el sujeto pasivo tenemos una generación de impuesto de 17 millones 100. Por eso quería mostrarles cuál es el comportamiento en este ejercicio de honorarios de personas jurídicas, tanto para el agente de retención como para el sujeto pasivo. Bueno, en nuestro tercer ejercicio tenemos el señor Andrés Pérez, que presta servicios de revisoría fiscal por valor de 3 millones 200. Nos dicen que es una persona natural declarante y que debemos aplicarle honorarios y comisiones como no declarantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el 10%. De acuerdo a nuestra normativa vigente nos dice que debemos aplicarle retención en la fuente por el 10%. ¿Qué tenemos? Un registro contable para el agente de retención donde él registra unos gastos por honorarios de 3 millones 200, un IVA por pagar de 608 mil, una retención aplicable de 320 mil pesos, que es el 10% del gasto y unos bancos de 3 millones 488 mil. Es decir, que tenemos un registro contable para nuestro agente de retención. Para nuestro sujeto pasivo de retención, ¿qué es lo que sucede? Le ingresa un valor de 3 millones 488 mil pesos, que fue el giro que le hicieron, un anticipo de impuestos en retención en la fuente, que es de 320 mil pesos, y para él es un ingreso de 3 millones 200 y hace una generación de impuestos a las ventas por pagar de 608 mil pesos. Como podemos ver, acá para el agente de retención, él presenta un IVA descontable de 608 mil pesos y para el sujeto pasivo, él le genera un impuesto a las ventas por pagar por 608 mil pesos. Bueno, a continuación les voy a mostrar la contabilización del pago de retención en la fuente. Como ya lo dijimos, la retención en la fuente es un recaudo de impuestos anticipados. Nosotros en los ejercicios anteriores lo que mostramos es que hicimos recaudos de impuestos anticipados. Es decir, le recaudamos a la Administración de Impuestos Nacionales estos impuestos y ahora debemos proceder a cancelarlos. Como nosotros los cancelamos, entonces vamos a tomar las retenciones en la fuente que aplicamos durante este periodo contable, que son los 8 millones 19 mil más los 320 mil y más los 248 mil pesos. Estos fueron los tres recaudos de impuestos que hicimos en retención en la fuente, lo que quiere decir que yo debo pagarle a la DIAN una retención en la fuente por 8 millones 587 mil contra unos bancos por 8 millones 587 mil. Como podemos ver, el pago de retención en la fuente nosotros lo obtenemos de la acreditación, de la retención que practicamos, 248 mil pesos en salarios, los 8 millones 19 mil pesos que practicamos en retención 11%, los 320 mil pesos por los honorarios del revisor fiscal de 320 mil pesos y los debitamos hacia un pago de 8 millones 587 mil contra unos bancos. Bueno, aquí les comento que la declaración de retención en la fuente se debe presentar cada mes de acuerdo a la normatía vigente y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales nos entrega a través de la página Muisca un formulario donde nosotros debemos registrar estos datos y le debemos hacer la cancelación de este pago. Señores estudiantes, muchas gracias. Espero que haya habido claridad en los conceptos de las obligaciones tributarias.